Esta estructura criminal era contratada por otras redes delictivas para el control de rutas de distribución de drogas en tres comunas de Cali. Al avalar las evidencias y el material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal envió a la cárcel a 10 presuntos miembros de la banda delincuencial los de la empresa, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Durante la diligencia judicial, las autoridades le incautaron marihuana, bazuco y cocaína, tres motocicletas, dos armas de fuego calibre 9 y 38 milímetros. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Alberto Campo Agudelo, alias Mono Arepa, presunto responsable de los delitos de homicidio el pasado 24 de abril en un sector del barrio Ciudadela del municipio de Obando, en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Por petición de un fiscal de la seccional Valle del Cauca, un juez de control de garantías privó la libertad en centro carcelario a Michael Andrés Díaz Ardila, presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado. Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Rubén Cruz Vélez de Tuluá, donde el procesado, en compañía de otros hombres, habría herido con un arma cortopunzante a un ciudadano quien se opuso al hurto de sus pertenencias. Capturado alias Motato por supuesto delito de homicidio, el hecho sucedió el día 3 de noviembre del 2021, donde resultó lesionado con arma de fuego el señor Edward Jessy del municipio de Yotoco. Alias Motato es capturado por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado. El concurso con fabricación, porte y tráfico de arma de fuego es conducido en vehículo institucional hasta las instalaciones policiales para llevar a cabo proceso de judicialización. Con medida de aseguramiento en centro carcelario a presuntos autores de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto en un sector de la Plaza de Mercado de Tuluá, donde la Policía Nacional, tras ser alertada sobre una riña, llegó al sitio y encontró varias personas auxiliando a un ciudadano que había sido herido con un arma cortopunzante. Las dos personas fueron detenidas por la policía y en su poder les fue en contra del arma con la que habían causado las heridas a la víctima, quien reportó fracturas en su rostro. La víctima reconoció a los dos hombres como sus presuntos atacantes. Durante las audiencias concentradas, los asegurados negaron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía.